¿Cómo están la estimada comunidad educativa de Innova School? Soy el profesor Rubén Alaya Montes del curso de Artes Integradas. En esta oportunidad vengo a invitarlos a nuestro magno evento denominado Innova. Donde podremos visualizar los productos realizados por nuestros estudiantes en el presente año. Los esperamos este viernes 4 de diciembre desde las 5 de la tarde. ¡No se lo pierdan!